Mis cosas ¿Qué estás, ciego? Mira por donde caminas Perdón, mi amor ¿Cómo que, mi amor? Tú nunca podrías estar con una mujer como yo Señorita, le pido mil disculpas Quédate con tus disculpas Insoportable es esa mujer Amor, sí ¿Qué me decías? ¿Cómo estás, señorita? Pase, por favor Qué guapo está el doctor ¿Está bien? Sí, todo bien Solo me duele un poco el corazón Ay, perdón, me venía a hacer mis exámenes De papá Nicolau y una ecografía ¿Papá Nicolau? Sí, 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 está bien Bueno, te vamos a revisar, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Jennifer Tranquila, ¿ya? Perdón, perdón, lo siento, lo siento A ver Aparecerá que su corazón está bien Perdón Me equivoqué, pero Está todo bien Sí A ver, a ver, acá Perdón, perdón Ya, listo Ya terminamos Puedes, puedes arreglarte, ¿ya? Estás todo bien, tranquila Ay, qué mejor doctor Porque estaba con miedo de que me diga que tengo un tumor maligno O quistes No, no Tranquila Todo bien Es más, ven para Para hacerte el informe, ¿ya? Tranquila ¿Estás bien Jennifer? No, me acabo de asumir el pie Sí, a ver, reclúchate por vuelo para revisarte ¿Dónde te metes acá? Sí Déjame ponerte algo para que te pase el dolor Vamos a colocarte algo de alimento para que te pase, ¿ya? Ok Eso ya Vamos a cortar tu masaje El brazo va a sacar bien, ¿ya? Tranquila, no es Y dígame, ¿usted tiene novia o es casado? Soy soltero Aún encuentro el amor de mi vida Puede darme el masaje y más arreglita Y pues yo también estoy solita No creo que Usted es sola Es una mujer guapa Y de seguro debe tener muchos pretendientes por detrás No encontrar el hombre guapo, musculoso Es el amor de mi vida No creo Usted es una mujer guapa Que tiene educación, clase Y no creo que se fije en un simple doctor como yo Pues creo que Deberíamos conocernos Y para conocernos tendríamos que tener nuestra primera cita Bueno, la verdad igual que usted me impresionó Y claro que me gustaría tener una cita como usted Y bueno doctor, dígame para cuándo nuestra primera cita Usted dígame De ahora y el día Gracias doctor Nos vemos en nuestra primera cita ¿Y tú? ¿Qué haces con esto? ¿Ya terminó el infalme? ¿Por qué permites que este te tutee? Bueno, sabes que te dejo El doctor que me recomendaste está guapísimo Ya tuvimos nuestra primera cita Jennifer, no corras sin antes aprender a caminar Ve despacio Míralo, ahí va Es el hombre de mis sueños Pero, ¿quién es ese hombre? Yo no lo conozco ¿Cómo? Ese es el doctor que me recomendaste Jennifer, creo que te has confundido No, él me atendió Y me tocó Y míralo Al parecer tiene una chica embarazada ¿Sabes qué? Déjame reírme de ti No te burles, esto es cosa seria Espera, espera Ya sé quién es ese tipo Él es el parrendero del edificio Ay, no puede ser Pero, ¿cómo es? Ese hombre me tocó Ay, no, qué asco Pero me va a escuchar Pero, Jennifer, ¿qué vas a hacer? Espérame Jennifer, escúchame El joven no tiene la culpa de tus perjuicios Tú, por andar buscando siempre lo mejor Así que, vámonos ahora mismo al carro No, suéltame Ese hombre me va a escuchar Pero, Jennifer Oye, ¿tú? ¿Cuál, yo? Sí, tú, ¿quién más? ¿Cómo pudiste engañarme haciéndote pasar por un doctor? Me hizo falta que sea un doctor para que te sedujera Eres un cimbre Esta cimbre más te gusta, ¿sí? Y ahora vete Que estás apuntas ahí, mi hermana del consultorio Esto es para que veas Que todos pisamos el mismo piso Y no te quedes tan importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!